¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Acá está mi novio hermoso, mi novio querido, mi novio amado que aceptó hacer un video conmigo únicamente porque dentro de ocho días estamos de aniversario, cumplimos cinco años de novios y bueno nada, entonces él me va a estar haciendo el maquillaje con el que supuestamente vamos a salir ese día. Yo no le voy a decir de qué es cada cosa de mi maquillaje, él va a tener que resolverlo solo. Hay primer, hay base, hay corrector, hay un montón de cosas y él verá qué me echan la cara. Comencemos. ¿Todo eso es maquillaje? ¿Todo? ¿Todo lo que traes? ¿Todo lo puedes hacer? ¿Todo lo puedes hacer? ¿Todo lo puedes hacer? ¿Todo lo puedes hacer eso también? Ya. ¿Y con que lo limpió eso? ¿Con que me limpia qué? Ya no te puedo decir nada. Ah, ser mujer no es fácil. ¿Dices qué huevo? No sé. Ay, marica. Amor, ojalá. Te pinté las pesas. ¿Para qué te mueves? Ay, amor, yo creo que la caiga ya. Ay, pero tienes mil cosas para ayudarte a difuminar. Pero primero no es lavar, sí. O sea, ¿no ha visto mentiras? Sí. Me asustó. Se lo echó en todo asfalt. ¿Puedes ayudar a difuminar con algo que hay acá? ¿En eso, Jeff? ¿Qué es la graf? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Por qué se está riendo? Sí, ¿sí? Es solo las cejas, solo las ojeras No era para las ojeras ¿Por qué? Vamos a ver si me sale con... Amor, qué gusto ¡Eye shadow! Ay amor, sí, yo Esto también es solo las leas ¿Qué es su solanea? Palos, palos ¿Ojo de los? Se me fue Pero es que no es la esponja Se me fue Ay, montañeras Que me van a dejar este a mí No ¿Qué? Palena Ahora, por debajo también hay que echarle ¿Y esto? Con una de esas brochas No Y ya moró conmigo Ay, amor ¿Qué estás haciendo? Ay, Dios mío Es algo sutil Elegante No, como me ensucia la cara ¿Por qué se mueve? Ay, el codo de acá Ay, me olvidé de echarle de aquí Que las viejas parecen como con la nariz de Perán Ay, qué feo Que feo Que feo, oiga esa Ay Ay, no, mi amor Sí, amor Ah, pero es que soy de hueva No borraste todo lo que hiciste con sombra Amor, me hace horrible Amor, me hace horrible Parezco una señora de 80 años Mírame el maquillaje Bien Así Así vamos a salir en el aniversario Amor, bien ¿Qué está mal? No, todo mal No, todo mal Amor El iluminador no se aplica desde acá Porque parece que tuviera la piel grasosa Y el iluminador se aplica aquí Aquí, aquí, aquí Y un poquito Ok, mira, ¿y dónde te hice? Aquí Vamos a hacer un bonus y es un juego Vamos a hacer unas preguntas rápidas Y tiene tres segundos para responder cada uno Si no responde Nos mojamos ¿Cantidad de huesos del ser humano? 206 Capital de Brasil Uno O sea, vamos a Brasil Ciudad de Brasil Nos ha estado Pablo Brasilia Ay, yo sabía que era con Brasil Tercer planeta más cercano al sol Mercurio Dos No, a la Tierra A Tierra ¿En qué año piso el hombre en la luna por primera vez? ¿Qué? ¿2003? ¿Dos? ¿1900? 1969 ¿Cuál es la fecha que siempre digo en la que nos vamos a casar? 23 de julio, 2029 8 de julio, 2029 ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón ¿En qué año comenzó la Segunda Guerra Mundial? 1939 ¿Cuál es el monte más alto del mundo? Monte Everest ¿Cuál era mi programa favorito de Disney Channel? ¿Qué? Uno, dos, tres El amor lo dijo en todas partes Hasta el TikTok Ana Monta Así que ¿Qué quería estudiar yo cuando estaba chiquito? Medicina Uno, dos, tres Veterinaria Ay, es que yo no sabía eso ¿Mi ciudad favorita hasta ahora? ¿Nicia? Dos Ay, sí Pensé que ibas a decirlo antes ¿Quién escribió un quijote de la mancha? Uno ¿Dos? No sé ¿Quién? 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 Miguel de Cervantes ¿Ves? Sí, mi profesora de español ¿Ves? Esta es la decepción Las vacas tienen un estómago ¿Pero cuántas cavidades? Cuatro Cuatro No tengo ¿Quién pinta la capilla sextina? Uno No, mi amor No, mi amor ¿Cómo así? Te voy a dar diez segundos La capilla sextina Subes ¿Miguel de Daniel? No, ni idea Canción favorita al hacer ejercicio Canción mía favorita al hacer ejercicio ¿Qué? Yo acabo de hablar Una Ya se lo dije Dos Tres ¿Cuál? More than you know ¿Qué? Mi amor Te la cantó Siempre te la puse aquí Alexa la cantó ¿Cómo le llamaban mis labiales paternas? No, mi amor ¿Qué sé? Amor ¿Cómo así? Rosario Y No sé Rosario ¿Cómo se llaman? Romilio Hernando ¿Cómo se llaman mis abuelos? Por parte de mi mamá Rosario Hermes No me quiero ver Te voy a conocer sus abuelos ¿Qué tiene mi plato favorito de Montolivo? Tal cual Risotto ¿Risotto qué? Italiano Lomo de cerdo con chimichurri Y ensalada Sí ¿Ensalada cuál? Ensalada de las casas ¿Cuál es mi postre favorito? Tiramiso 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 La palabra que más odio en la vida Uno Arroja ¿Cuál es mi futbolista favorito? Uno Messi Dos Tres Ronaldiño ¿Color de las uñas de mis pies? Tres Dos Uno Amor no te tires para atrás mínimo No saliste en todo el video ¿De qué color? Amor Rosada Yo siempre las combino ¿Color de los zapatos que me puse hoy? No tuviste zapatos en todo el día Los crocs Pinotito Amigos Eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Obviamente no les gustó el maquillaje Porque quedó horrible No los llamen para contrataciones Muchísimas gracias por vernos Y recuerden que si les gustó No olviden darle me gusta Suscribirse Compartirlo Activar las notificaciones Y obligar a sus novios a que se lo vean con ustedes Te amo, mi amor Bye